Cuando te despedías Mis ojos tristes ya se nublaban Mis lágrimas caían, la lluvia las cubrían No las notaba, relámpagos y vientos Sonriendo te alejaba Noche tan tenebrosa Que hasta mi cielo lloraba tanto Uniéndose las lágrimas Corrían por las calles Y todas las pisaban Y tú no valorabas ¿De quién te quieres tanto? Vacío Y frío Está nuestro lecho Así nuestra gente Un viento a mi infección Criste Abortido Tu voz que me olvido Se ha clavado dentro De mi corazón Noche tan tenebrosa Que hasta mi cielo lloraba tanto Uniéndose Uniéndose Las lágrimas Corrían por las calles Y todos las pisaban Y tú no valorabas ¿De quién te quiere tanto? Vacío La luna Y frío Está nuestro lecho Hasta los que llante Juntito a mi pecho Triste Abortido Tu voz que me olvido Se ha clavado dentro De mi corazón ¡Suscríbete al canal!